Que y vamos, y vamos, no pares Dame un piquito más Dame un piquito de garantía Empieza a guardar Empieza a guardar Buenas tardes La final me citó Gustavito Costa La verdad que Como queda que TMA empieza a ser lo mismo Igual yo estoy muy lejos Así como estuve lejos Sería un segundo intento también para tíos Sería increíble ahora No llegué a primera jugando al fútbol Ahora dejo todo por ser streamer Y van a empezar a llamar a todos los streamers y tampoco van a llamar a mi Y me van a quedar mirando nuevamente la tribuna De hecho el sábado hay un gran torneo que no estás Por lo que veo Justamente porque me falta trayectoria No entro en ningún grupo porque no soy nada Porque no soy famoso Vos vas Vos vas Tendré el honor de ver a Manguini jugando al fútbol No Es mi técnico Es mi técnico Soy el técnico Igual me voy a llegar a los championes Hoy me invitaron al sorteo pero no puedo Tengo una cena con Perchman Ah claro Ah es hoy Estuve mirando que el fin de semana hubo lanzamientos de listas Vos perdón no los quiero distraer Mucho menos que se vayan Pero hay una información que acaba de surgir ¿Eh? Que no la podemos no manejar Jornada de liga Nos compete directamente con lo que somos nosotros en Guarda con estos Pero lo dijimos lo confirmamos Si Si Lo acaban de decir Si Me hace mirar boludo Pero 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 eso es que Riestra es un chiste Pero no dijimos no dijimos estamos hablando de Sprint 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 va del titular No que vaya Sprint es el 9 de Riestra Vélez puntero De que de que La puta que lo parió boludo de verdad ha jugado con Vélez Vélez primero boludo La concha de Sprint Igual no le iba a sacar punto Riestra Vélez Ojo en empate Yo soy hincha de Vélez Lo cual de lo cual de todo Vos pero para Vos pero para Vos era la actitud de los jugadores de Vélez Ante el Cagarse bien de risa probablemente No ahí se va a comer más guerra Lo que pasa es que No se vos Realmente no es un tipo si Pero es que un jugador de fútbol entra concentrado boludo Osea no creo ni que Hay mucho diferente Si El loco parece ser el de grupitos de amigos que juega mal Que es medio escrobinado De que juega Lali? De que lo ponen? Que no es horrible De puntero izquierdo delantero ahí Vamos Imaginate haya un penal bien robado y lo patees Sprint Si Vamos Iván El grupitos de amigos Me da rabia a mi a veces jugar con el que yo soy un perro también Si acá Imaginate deportistas profesionales Porque si me decís No se Que se yo Viste que Marquito de Navaja Más o menos parece que juega al fútbol Es chiquitito igual Osea físicamente le van a pasar por arriba Pero juega bien Dicen acá A mi lo que me sorprende Que no es crítico Bueno igual Sprint no creo que da esto Pero Es que tampoco es una persona del fútbol Eso es lo que me sorprende Por ejemplo Yo se lo decía a vos Te lo decía a Raim Lo entendería más si fuera Davo Por ejemplo en el sentido de que Es una persona que va de lleno al fútbol O no se O la cobra o alguno de esos Igual perdón Voy a comenzar algo y se van a reír de mi como siempre Yo no sabía quien era Sprint hasta esto Es un animal el tipo ¿no? Sí Yo no lo consumo pero está pegadísimo Yo tengo que decir eso también Creo que es más infantil lo que pasa el coso de él ¿no? Sí Yo tampoco nunca lo consumí pero loco Lo dice para brotas No ha llegado a meter casi que millón de personas O sea como día de marketing es un disparate ¿no? Cristian Machado dice que va a jugar 10 minutos no más Igual es… Es una banda boludo Pero que juega la roca es… O sea… Yo también quiero 10 minutos primero Es que más un cambio Lo metí en los últimos 2 o 3 minutos De ayer Igual… Imagínate que anda bien Imagínate que entra el piso y la mete de rebote El partido de AFA estudio con par en la mano y yo lo vi Malena Pasado el laburo estaba Y… No Malena Normal una persona De normal para abajo diría Claro Eh… En un fútbol 5 contra nosotros ¿andaría bien? No Me destacaría No, 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 no Yo estoy… Yo me tengo fe con el sprint Yo estoy ahí Yo tengo la teoría de que… O sea lo dije recién en la triple Que pasé un segundito Eh… Que no va a poder enlazar dos toques seguidos O sea él controla… No la va a poder frenar Controla y no se va a poder perfilar para hacer el segundo toque nunca No, no, no Es más estoy dispuesto a… Yo dije… Traer mañana un compilado Y creo que pocas veces va a lograr llegar al segundo toque Para mí… O sea ni siquiera tiene un segundo toque productivo Puede ser un segundo toque perderla Pero yo creo que ni eso Que una… O sea si lo de Vélez realmente dicen Vos estoy enojado con este pibe por estar en esto Que no sé cuál será la actitud de los jugadores de Vélez Eh… Es imposible Es que no es hasta irrespetuoso Sí No para… Pero hacia Vélez o hacia… Hacia el rival Hacia la historia del fútbol Y hacia su propio compañero Vos hay un compañero que… En todo caso eso es su compañero Saca su compañero Saca su compañero No, no sé si se va a ser el rival El suplente ¿no? El titular Claro, el nuevo titular Imaginate si no, Negrito voy a arrancar en el banco Vos juegas Spring Ah, podría para la punta Pero te mandará Que el rival lo siente como una falta de respeto también Que te pijen así Más allá de que… No, pero esta rebelde Si le ponen la sexta mejor Es porque primero boludo Claro Pero Restra no está mal ¿Vos te enojarías si el sábado Phoenix juega con la quinta? Que ponga Gran Gustavo No, es distinto igual Estoy con vos Estoy con vos Pero lo de la quinta Más allá de que tengan 10 o 15 o 20 años Están dedicando al fútbol El fútbol Juegan al fútbol Spring no Pero yo lo festejo Y para Bele gozado Al contrario El nuevo como loco que justo con Bele está movido ¿Qué está tras la marca de energética, no? Sí De los dos Pero creo que hay cosa que no puede ser ¿No dijo el técnico que a él le paga la latita? Algo dijo Algo dijo loro El técnico parece loro A ver, Restra es el mismo equipo que había hecho debutar aquel pibe de 14 años Sí Que después nunca más fue a ningún lado Mateo para vecino No, no Mateo a Polonio A Polonio ¿No sería Totoda? No, ahí hizo fútbol Ahí hizo fútbol Perdón Primera jugada de Spring no deja pasar La verdad que alguien Pero ponele Pero en este momento no trabajaba acá O sea, viste, es todo lo que decía yo Lo de Polonio también fue una movida de marketing Porque fue ese partido Y después nunca más fue ni al banco Igual Ahí lo... Es raro Pero ponle Pero son movidas de Restra que son los Restra entiendes Sí Sí, pero está Pero es raro Si va un delantero y queda mano a mano Y al lado está Spring ¿Se la pasa? Sí, sí Spring se lleva a la marca Yo creo que los compañeros van a tratar de tratarlo como uno más No Pero en un centro nadie va a marcar Spring Vos O sea, Valentín Gómez va de la Spring y se va a cagar de la risa, boludo ¿Qué va a hacer? No, no, pero él cabeceando con él En un corner Claro, él en el área Sería espectacular vos Va a sacar a ti 16 y 12 gol de Spring Vos lo grito Te juro que lo grito Sí, 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 sí Te juro que lo grito Van a tratar 20 deportistas así A sacar la que la saca de la Spring ahí Corre todo Todo descoordinado Mi sueño es que la rompa Que el primer jugador Le meta el bracito atrás Le meta la pisa acá A la rompa Saca una falta No, no, saca una falta Qué maravilloso Lo 29% es posible Y vejate que tiene un caño No Sería... El de Belén lo puede jugar más No, se tendría que retirar Igual no estoy de acuerdo Sí, me parece cualquiera Me parece que saca respeto al fútbol Me parece de lo peor No estoy de acuerdo tampoco en que En que es fácil Sacar tipo El loco en realidad lo que hace es el número uno Y por eso se ganó eso Tipo saca Sin duda No estoy de acuerdo que el fútbol accede a eso Pero no es que tipo le sacó el lugar No, pero aparte de Riestra Vi gente diciendo Todos los años que estuve entrenando No sé qué Hubiera streameado y no sé qué No, no Porque tenía que... Así como no iba a ser el mejor del mundo en el fútbol No iba a ser el mejor del mundo en el streamer Acá Además, ellos estaban buscando un streamer Para generar esto No es que estaban buscando un puntual izquierdo Claro, claro O sea... Claro También no es que estaban buscando El mejor streamer futbolista Estaban buscando el streamer que... Para mí estaban buscando a un streamer Que mueva a gente chica Como para atraer gente a Riestra Para mí Yo creo que están... En donde hay muchos niños Que no tiene mucho baro Medio desencantado Agarra y dice Está a Riestra que no jugaba sprints acá Claro Hay que... No, no es por ese lado Hay que hacer... Riestra si no como mierda capta hinchas también aparte Sí, total Porque quién va a ser los hinchas Ni siquiera la cancha La cancha es al lado de San Lorenzo Está pegada Y San Lorenzo... Va, San Lorenzo es una fiesta y Riestra no hay nadie Claro Esto es un niño ¿Cuál prefieres decir? Papá, llámame a San Lorenzo acá La realidad es que... El campeonato le permite a Riestra hacer este tipo de cosas Porque no corre riesgo de descenso Si no se van a nadie No hay descensos Y está a 10 puntos de la clasificación a Copa O sea... Ah, ah, pará Claro Es un fenómeno Claro Habrá sacado los descensos Porque adiviná quién está último Barraga Central Ahí sí Impresionante, boludo Ah, por supuesto Es un fenómeno Es un fenómeno Es un fenómeno, tonto Es un fenómeno No te pierdes una No, no, no Último Sí, voy No, yo no lo veo último de Barraga Central, eh ¿Y dónde estás fijando? En promedio 2024 En promedio Independiente Está bien, yo te hablo de este torneo Ah, voy a decir que está último en este torneo Claro En esta Liga Profesional Eso me da a pensar de qué tal Se le habrá complicado hasta las pelotas también Ya se comió tres con River, aparte Y otra vez el Monumental estaba explotado, boludo Che, Boricien Qué cosa maravillosa Yo no puedo hablar de fútbol, no decir el gol que hice el fin de semana Ah, sí, por favor ¿Ví que ganaste de atrás en la hora? Con gol de Martín Peñeruga O sea, no fue que ganamos Lo gané La cosa es así Mirá qué buen compañero, boludo Yo el viernes Sí No, es toda película, estoy jodiendo, ¿no? Ok, vale Alguien dice, oh, este es un idiota Este es un dead end Con la pija Yo el viernes, este, dormí y descanse y todo, hice esas cosas porque... El viernes, pará, tengo que contar que fui a un toque de ETA y los Problems, terminé No sé por qué No sé por qué Me junté con un amigo que tipo que sabía que a bailar no iba a ir Qué hippie, boludo Yo vi la... Sabía que a bailar no iba a ir y le dije tipo, vamos a hacer algo, no sé qué Porque yo no quería bailar porque tenía natación, como todos los sábados, ¿verdad? Sí Y bueno, uno tenía que empezar a controlarse Sí, está bien Y como algo social quería hacer, estaba, nos juntamos Y me dice, bueno, estábamos a jugar, unos amigos van a jugar un pool, vamos para ahí Y caímos Y primero pasamos por ese toque Y nos terminamos quedando como tres en ese toque Que yo, la verdad, no era mucho mi ambiente, pero bueno, te vas a preguntar ¿El toque de quién? Perdón, que justo me... Este y los Problems Este y los Problems, buena banda, estaba buena No conocía tanto, pero... Mucho salquillo Había canciones que conocía, sin saber qué eran de ellos acá ¿Cuándo fue eso? Mucho seis, pajés Y bueno, estaba todo el sábado relativamente temprano, el viernes relativamente temprano, volía a mi casa Por lo tanto, descansé bien Fui a natación, volví y quedé activito, viste, como disfrutaba la mañana Bueno, ahí uno decide, con mucho tiempo libre y mucho sol, desestresarse Sí Sí No quería, pero te obligaron ¿Y qué pasa? Y después una vez estresé, comí todo Para el partido tengo que pegar una recargadita Si no... Viene el famoso achaque, ¿verdad? El famoso achacado del fútbol club Sí Y bueno, tocó goleas estresarse Partido importante, quedan tres fechas, estábamos cuatro arriba del segundo nosotros Ellos tenían el tercero, buen cuadro, cuadro picante Y yo me sentía un poco culpable de estar estresado, jugué, no estaba jugando Jugué normal, pero medio pajeado Bien Y en un momento nos hacen un 2-1 En una pelota que yo no salía a presionar ¿En contra? Sí Ok Empezamos por 1-0, empatamos 1-1, jugaba que yo no tuve nada que ver Y nos hacen el 2-1 tipo a los 82 minutos Ok Y ahí dije, me vino toda la culpa junta Y toda esa locura de que llevarla Decidí llevarla Y aparte ya me ha pasado un rato largo desde tu último destre Sí O sea, ya casi estabas estrellado Pero yo agarré y dije, ta Toca hacerme, tipo Toca redimirme, sacás Ok Yo jugué 9, ahí me abro para la derecha Porque no estaba agarrando la pelota Me abro, me abro Como que el lateral fija al que lo tenía delante de él Y me la abro y yo quedo medio solo Encaro, llevo la línea de fondo Y tiene un centro medio pinchadito al área chica Cabelea a uno, medio que la empuja, gol Bien 2-2 asistencia Bien, bien 85 Nosotros solo nos queríamos ganar Porque si no teníamos que jugar una final Claro Porque en la última fecha jugamos contra el segundo Que quedaba un punto nuestro, sacá Sí Nos exponíamos muchos campeonatos que ya estaban ganados Acá, tipo Nos íbamos a cagar porque viste Cuando se inicia hasta el campeón Sí, sí Y empezás a perder puntos boludos, te cagás Y yo estaba cagado, estaba en esa Y ahí como que seguí jugando bien Pero de 9 como que me quedaba para pivotear Ninguna podía ser ninguna personales, sacá Sí Y en un momento habían dado los descuentos un ratito ya Parecieron el gol y fueron corriendo al medio Los festejaron Sí, sí, fuimos corriendo al medio Nosotros no nos queríamos ganar nosotros Bien El empate nos chupamos huevos Eh... Y en un momento digo, me tiro para atrás porque no estaba agarrando Porque ya iban como 3 minutos de descuento en mi mente Y ahí agarra el juez y dice Ellos habían hecho abundante tiempo los descuentos Dice, uno más Uno más Cuestión, sacan un lateral Recibo Amado Y le pego, corta así Pac De afuera del área, bastante lejos del área Travesaño, gol Uhhh Tati Realmente Realmente fue el momento más feliz Mío en una cancha de fútbol ¿Sí? Tengo fotos Tengo fotos que tipo ¿Salió todo corriendo arosante? Pará, voy a buscar la foto Voló la remera Boludo Increíble, boludo Que lástima que no exista el video No hay video Sería impresionante Sería impresionante Me mataron dos cosas esto Uno, que no había video Y dos, que tipo Cuando llega y se le mostraba las fotos a todo el mundo A nadie A todo el mundo A nadie Vamos a frases Es la sub-20 de la Liga de Vital Pero está bien, vos Está bien Está bien Vos tenés 20 Último año Sí Igual está, yo Por suerte es la jugo mayor Pero es media brava esto, vale Porque Es como cuando deja de hacer Hay un cortecito ahí Es como cuando deja de hacer su 23 en Liga Claro Pero está, es peor porque está a nivel profesional Muy bien, Matías Sí, claro Bueno, pero digo Pasado a otros términos Es así ¿Pasaste la foto? Sí, pasé la secuencia del festejo Que tal Vos, pero que no haya Porque ¿Sabés qué pasa? La foto está buenísima Pero denotan que es un gol agónico O sea No denotan que es un gol De afuera del área agónico ¿Entendés? ¿Golazo? Mano, travesaño y adentro, mano De afuera del área Qué maravilla Hubo el 11, sacá tipo de lejos el arco Yo le suelo prender bastante Y no venía Si te digo que pateo Capaz que dos tiros de afuera por partido Y debe haber sido el tercero que va al arco Y van como de ese fecha Al arco Al arco, al arco Pasa que a mí me pasa eso Está bien Vos tirás al ángulo En todas le quiero... El técnico me agarra buteada Pero talado tipo Técnico, ayudante Los padres de afuera también dicen Con la velocidad... Mirá, ahí está la foto Ah, está cagado en la foto de mierda, Mati Pero no Es mejor sin foto que con foto la historia No entiende nada Ponela a Tinder Dale No, muy bien Matiá Denota aura, eh Veas agarrado a la cabeza ¿Ese es Arlauti? No, no Es parecido Es parecido Qué grande totó bajo Ah, yo me tengo así aparte Yo me tengo así Como haciendo tipo Todos los goles de mierda que he hecho ganando Tipo el cuarto ganando 4 a 0 Yo voy a... Miro a la gente y hago tipo ¿Quién va a hacerse acá? Lo contó 70 veces, eh 70 veces contó que... Y lo explica Para... Porque el público se renueva, bro Está bien, está bien Y ahí... Esta vez sí fue... Oh, qué hermoso Esta vez sí fue... Ah, porque esto, bueno... El ayudante técnico es un crack Que va gratis, ayuda y todo Había perdido un familiar en la semana Y yo tipo en el... En el auge del gol Ni me rescaté que... Que yo ya tenía pensado si hacían un gol de Icarcelo Y ni me rescaté Y ni bien lo veo ahí, pa... Fue como un doble de alegría Te amonestaron, ¿no? ¿Qué? Te amonestaron por sacarte la verdad Sí, pero eran 95 Tipo sacaron y terminó el partido No existe la acumulación de tarjetas en ese nivel No En Liga Montevideo, sí En Liga Montevideo, sí En Liga Montevideo, sí Pero la podés pagar Igual eso no, buena plata Ayer le di un dato, nada que ver con nada Pero parece que a Petzolano Ya le sacaron 7 amarillas Y tiene más amarillas Que cualquier jugador de toda la liga Y que el partido que cumplió la suspensión Porque allá sí se cumple suspensión por 5 Amonestaron a su asistente Genial el cuento Lo puso Mr. Chip, obviamente, ¿no? Sí Sí, qué bien, Mati, boludo Muchas gracias Fue el momento más feliz del día El viernes no fuiste a... El viernes no fuiste a... El viernes no fuiste a... El viernes fue a Nacional Ah, la verdad que teníamos el dilema acá Sí, sí, la verdad Una vez que estuve en la cancha Que estuve bien Final de campeonato No queda nada Sí Ahí se mataron Qué fin de semana raro, ¿no? Pasaron muchas cosas, boludo Vos tuvo Roxal, aquellos que fueron Todos muy bien ¿Vos fuiste todo el sábado y todo el domingo? Sí Pará, todo el sábado y todo el domingo Desde las 2 de la tarde hasta las 10 Pero el sábado fuiste de hincha Tenía compañía... O sea, sí, sí, total El domingo sí fuiste de protagonista Sí Pero el sábado fuiste de aficionado Sí, sí, de... No, no, acompañada negra ¿Y hasta qué te quedaste el sábado? Porque hubo brech de noche Sí, pero... ¿No era una mega party? ¿Eh? ¿No era una mega party? Sí, Ale, pero yo me... Bueno, me cruzamos días Yo me quería ir a mi casa, boludo Pero hace una hora me quería ir a mi casa ¿A qué hora te querías ir hace una hora? A las 10, con él Ah, ¿y hasta qué te quedaste? Y hasta las 11 No, 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 no A las 10 me fui Diez y media llegué a mi casa ¿Pero a qué le arrancó la bridge? Qué sé yo, no sé Antes de eso ¿Te puedo contar lo que me dijeron o no te lo cuento? Sí Sofi llegaste a casa el sábado de la noche Que aparte, claro Uhhh Me acuerdo de la conversación Sofi fue el sábado A la movida Y se quedó un rato ahí en la bridge No sé qué, no sé cuánto Y tipo una y media me dice Pa, esto es imposible para irme No hay un taxi No hay un Uber No hay nada, no sé qué Le digo, te voy a buscar Me dice, no, igual estoy con dos amigas Vamos a caminar un poco Y ya nos vamos a subir a algo Pasa media hora Y le digo, estás viva Porque no me contestaba Claro Me dice, sí, sí, ya estamos llegando acá Nos acabamos de subir un taxi Perfecto Llegué a casa Y le digo, ¿cómo estuvo? No sé qué no sé cuánto Y me dice, bien Cito textual Me dice, estuve con un montón Con la gente de Abuelo Estaba el Piña Que no es el Mati ¿Y era el Mati? No, no, no El Piña que no es el Mati Me dice, saluda al Piña Ah, ok, ok, ok Saluda al morro Y me dice, creo que a Mati lo vi de lejos Me dijo Ya me acordé Y me dice, estuve un rato con Nacho Muy complicada la conversación Y lo único que me dijo fue No, ni idea, estaba en una No se podía hablar No, no Así me dijo Yo te voy a explicar mi situación Te voy a explicar mi situación No, ni idea, estaba en una No se podía hablar Sol, 2 de la tarde, ¿no? Uno también Un sábado que va acompañante Mucho tiempo libre Mucho tiempo libre Mucho tiempo libre Y con música Y yo como laburé ahí Conocí... Perfecto, Llel Te estoy escuchando No, boludo Me pongo a hablar y yo sé Dale Laburaste ahí, mucho estrés Sol, 2 de la tarde, dale No, no Y laburé, entonces conocía gente Y me quedaba hablando No sé qué Bueno, cuestión que Durante toda la tarde Uno se fue desestresando, ¿verdad? Y claro, yo estaba atrás Había poca gente Hablando muy tranquilo Y la negra me dice Vamos allá Que no sé qué, leonera Vamos a casa Aparte el otro día Tenía que ir temprano de vuelta Claro, yo con esa excusa, Alejandro Yo con esa excusa Tratando de hacerte el profesional En realidad Yo quería la mierda Y la negra dice Vamos a una vuelta y nos vamos Bueno, dale, claro Cuando fui a la VIP esa Estaba medio Montevideo, socio Y a mí eso me mata O sea, me dice Uf Te esperaba un remordimiento el otro día No, ¿qué remordimiento? Me da una paja Tremenda paja, boludo Porque me cruzo a esto A los que laburaba antes Me cruzo a Sophie Me cruzo a Flor Una ex compañera La Ur también Y no es que me da paja Me cansa O sea, toda esa parte social ¿No tuviste en todo el día Un espacio para estar sentado Tranquilo? ¿Fumando un tabaquito? Sí, bastante Ese fue el problema Ese fue el problema Igual es mucho 8 horas en un festival de eso A la carrera No, y Sophie me decía Yo me acuerdo Y es claro Ya estaba re paveado Y cansado Y me dice Ese es Mati el piñe Que está con ustedes ¿Qué? Reislar la pregunta Sí, sí Yo le digo ¿Qué? Ese sí es el piñe Que está con ustedes No, no está conmigo Le digo Yo tengo la negra Me dice No, en el programa Ah, sí, sí, sí Y la miro Y le digo No, no A un pérrimo Pero Fantástico Sí, boludo Pero estaba más cansado Que otra cosa Mi conversación con Nacho Yo, tipo, sentí como Pa, tipo Estaba re quemado conmigo No sé Era como, tipo Y Manu, qué andá Qué rica mañana tocás, eh Sí Sí, estaba en esa Pará, y ayer la lluvia Qué onda Vos estabas ayer Y yo cuando empezó a llover Áspera ¿Qué onda? Áspera, boludo Áspera Porque aparte Vos, yo me papé en un Estaba, tuve 10 minutos bajo la lluvia Quedé totalmente empapado Primero parecía una llovinita Y después se largó fuerte Igual se fue Eran las gotas, eran las gotas finas Sí, pero era mucho Pero si estás bajo la lluvia te mojás Igual era una lluvia de verano que se raguantó Sí Tipo ¿Y qué fue cuando estabas gastando el oro allá? A la hora No, antes No, Mau y Ricky estaba Mau y Ricky Abundante gente, ¿no? Sí En la foto de la restra está Sprint, eh Bien Está pasando ¿Tiene pincha? Sí, sí No, es muy blanco, boludo ¿Qué pasó, Brian? Tirá, te estoy leyendo Pará, pará, pará ¿De qué estamos hablando? Ah, yo en el auto tenía un paraguas, boludo Fui a buscar ¿Pero paraste cerca ahí del acceso? Atrás Ah, divino Divino, divino Protagonista Divino, divino ¿Y el show cómo estuvo? Yo vi unas imágenes que subían América Rockstar Muy interesantes ¿El de? Unas historias No, pero ¿de quién? El tuyo Ah, muy bueno el de Abus Estuvo muy bueno, boludo Esto es una chupapija Se tocan todo Yo disfruto mucho de verlo Tocar Particularmente a la negra Pero a la banda también Porque son mis amigos hace años Y la rompen O sea, el bello metió sábado con Abus Domingo con Abus Sí Agujovio y Agujo Sí, sí Agujovio a Tipasa Estuve hablando Tipasa Tipasa Eh Y muy bueno, boludo Muy bueno La negra es muy buena Al margen que sea mi novia Y no puedo ser tan subjetivo Muy buena Ahí lo había comentado Qué buena Se come el escenario Yo la vi en varias historias, eh ¿Sí? De Instagram, sí De gente que no tiene nada que ver Ahí va Este... Y bueno, nada Está bueno Quedó en Youtube Lo pude ver Que eso nunca me pasa O sea, nunca me puedo ver Se pasó en vivo, ¿no? Sí Por la historia que vos recibiste de tu hermana Sí, 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 sí De qué te reís Del comentario del gorrito Si estás abajo de la lluvia Te mojás la Alison Solfie Los son los gotes por ahí Ah, sí Sí Y Herbag, Aura Herbag Todo lo que... Patricio, el cantante Todo lo que se define Aura ¿No? Sí, sí Banco a muerte Sí, camina y ya la gente Ya sentís como tipo Todo el mundo ¿Fue gran artista del festival? Main O Luke Ra Uno por día Sábado, Luke Ra Y domingo más que Maburiki Claro, Luke Ra Fenómeno Más que Maburiki Herbag O sea, si fue o si estaba anunciado Claro Fue como Main Cerró Siempre que cierra Pero generó más locura Herbag o Maburiki Generó más locura Herbag Yo me fui, eh Lo que pasó, sí Yo me fui al quinto tema, creo Sexto tema me fui Yo fui el sábado El sábado tuve partido Y fui como a las 8 Por ejemplo, llegué a mi casa Me comí y me bañé Y fui tipo 8, ponele Y ahí, bueno, muy bien servido, ¿verdad? Se disfrutó, tranquilo Muy divertido Sí Me quedé hasta Yo después fui para los Amigos de la Polenta, ¿verdad? Ah, o sea que fue noche larga y linda ¿Cómo te gusta la gira? ¿Cómo la perdí esa? Bueno Sos un llorón ¿Por qué no fuiste? No, 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 no Tenía el ojo No podía abrir el ojo Siempre tenés algo Siempre tenés algo Siempre tenés algo Siempre tenés algo La cosa fue así El viernes le digo Me enojé ahora La muchachada fue Leandro Leandro, Morro y Luyo Fueron a un casamiento ¿A qué hora fueron a un casamiento? Yo vi que estaban en los dos lados Fueron a Mega Rotary Y después de las 12 Estaban invitados a casamientos Ah, fueron a casamientos a la parte de post Y el peluche y yo quedamos por fuera Ok Quedamos por fuera Entonces la modeta Todo mis respetos para los Amigos de la Triple Que en pleno programa el viernes Consiguieron el canje para los trajes Sí Que se han realizado Buen trajes Una foto maravillosa Se sacaron tres cracks Entonces está Con el peluche Frecuentamos una polenta Decidimos Hablaba con Santería Y lo incluimos En el plan Vos vamos para ahí Y conseguimos tres O sea, sacamos tres entradas Y... Pero... ¿Garpando o...? No importa Está No, porque si sacamos Me dejás la duda Decime conseguimos y chau Conseguimos Listo Eh... Conseguimos tres entradas Le escribo de noche Ya no me escribieron todo el día Todo el sábado me pareció raro Y le escribo tipo 8 y media Oh, mano, estamos yendo para la América Más tarde O las 11 y pico 8 y media Tenías pensado Escribete 11 y media Te escribí vos cuando estabas volviendo de Rockstar Claro Cuando estabas volviendo de Rockstar le escribí vos Que andas, estamos en el Rockstar Ya salimos para la previa No sé qué ¿Qué vas a hacer? No sé cuánto le pongo Y le pone no, estoy con el ojo mal No sé cuánto Tremendo Estaba el sábado me levanto No podía abrir el ojo Ya tenía como... ¿Ya lo sacaron? Lo van a sacar Lo van a sacar ¿Ya está? Un minuto No tocó una pelota Y no, claro ¿Qué tragedia? ¿Y cuál es el chiste? No entiendo, eh Que fue el titular Pero ponelo al final No, sale Sprint Segundo 58 ¿Quién iba? ¿Quién iba? ¡Eh Sprint! ¡Eh Sprint! ¡Eh Sprint! ¡Eh Sprint! Y baja absolutamente al rating del partido, ¿no? Aplauda todo el estadio Aplauda todo el estadio Hace así de Sprint Para mí probablemente la peor decisión que me podían tomar en el momento Eran diez mil No, digo mal porque encima, claro, se ve que a la primera vez salió la pelota Y claro, minuto segundo cuarenta y le hacen una falta a Vélez La compañera dijo, ya está, la tiramos afuera No, es que es una falta para Vélez que es tipo un corner Y se ve que querían a alguien que vaya a cabecera, la verdad Claro, claro, la verdad Esa era una serie, ¿no? Esa era un defensa Ay, la puta ¿Qué me importa este partido, eh? Sí, sí, la verdad que... Qué lástima Quien viene esto... Mucha fuerza y salud ¿Eh? No tocó la pelota Así que se cagó Se cagó Está bien, qué lástima No, si tuve que llamar al coso me trajeron un jabón, me tuve que poner una pastilla y... Preguntate si contagia Eh... Yo probablemente ya tuviera tres ojos, se ve que... Sobreviví Yo no creo que te puedas contagiar a vos mismo, viste No, no, no Porque vivimos metas en el cuerpo, reaccionan de una forma sola Debido a que después generan tiene cuerpos que realizan una defensa en el cuerpo suficiente ¿Viste? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vos, ahora estoy mirando, que lo había visto de mañana y estaba esperando que arrancar el partido para que alguien lo confirmara El Toto Fernández está jugando en este momento en tercera división ¿No? Me hizo pirar Y no huele a costa No, a costa no Viste que hay una teoría igual de por qué no juega en primera Sí, por algo de guita Sí Es muy raro Es raro Es raro Yo leí y hablé con muchos amigos hinchas de Villanueva en los juegos por eso Ojo, ojo La realidad es que digo Y futbolísticamente tampoco es Claro, digo Bueno, es que estamos hablando de que no juega Zidane, ¿no? Digo, en los minutos que tuvo, que no fueron muchos El hincha tenía más ganas de verlo de lo que realmente lo vio Pero tampoco es que lo que jugó fue una locura Eh... Brian, no tengo idea Me pregunta si es real el rumor que el italiano se vino sobre... Ja, ja, ja Paaaa Entró ¡Gol! ¡Gol, hermano! Muy bueno, Brian Muy bueno 1 a 0 Brian Lima Algo estaba leyendo, comí Bien, Brian Mira, ¿quién era? ¿Quién era el fiel? No Se vino sobre ti Es real que el rumor del italiano se vino sobre ti de la segunda Italia suena para los grandes en 2005 Muy bien, Brian, eh Tienes que ponerte el título al tiz Al la i Me mató Me mató Me la colgo del ángulo después del otro Gaby lo voy a decir una sola porque desde ayer que me está escribiendo toda la vieja guarda que quiere ir al Clásico de Nacional porque se agotaron las entradas rápidamente de Nacional-Penerol lamentablemente por un partido de esto no hay absolutamente nada que pueda hacer lo digo ya para que dejen de escribirme o preguntarme porque lo siento mucho Gaby pero está bueno, dejen sus últimos 4 dígitos de la célula y la gente está todo atardeando dos entradas para el Clásico estimados a las 182 personas que hay en Youtube les pedimos en este preciso instante encarecidamente volvimos a la zona de descenso estamos a punto de llamar a Primba va a tener que salir 5 minutos igual muy fuerte es el suscriptores pedimos que siga así muy bien, sobre todo me gusta me gusta levantamos un poquito tenemos una semana y una semana che, tu fin de semana Alexi entonces nada, con el ojo hecho gary el sábado no puedo abrir el ojo, literal es que ya estaba mal boludo la última vez que te vimos en realidad venía evolucionando a peor y yo dije bueno ah no comí y llegó un momento que el sábado ya no lo podía abrir me chorreaba todo el rato y tuve que llamar y tal y después la verdad no hice nada porque tenía que estar acá a la altura ¿y cuál fue el tratamiento? me mandaron un jabón a lavarme dedo en el ano y cada dos horas me tenía que lavar, lavar, lavar una pastilla y ya está si te juro rápido el domingo ya estaba mejor y hoy me levanté el domingo más o menos igual pero hoy me levanté mejor vamos que vamos ¿cuánto falta para el balotaje vos? 24 el fin de semana es el debate ah sí, qué rica el 16 comen ellos se streamea seguro hay que hacer la casa o sea, tenés ahí la movida del stream que hicieron en las elecciones no, streamea por la vez no, el debate no el balotaje no sé todavía yo estoy disponible esperando el llamado yo estoy disponible no, pero ahí está mirá qué fenómeno buena hincha qué grande ¿qué tiene guacho? 24, ¿no? no sé viste que estos pibitos tienen 15 años boludo estás loco estos pibardos 24, 24 tiene sentido porque no podés poner en juego tu tu integridad física no, y si sos riestra no podés jugar 10 minutos con 10 ¿qué pensará el hincha promedio de riestra? le encanta le encanta vos pensás que son primeras mirá son vos ves la linchada de riestra y son todo gente normal o sea, no un tipo un tipo grande, boludo ¿qué va a pensar? son barajitas de chivón uno que tenga 50 años un minuto vas a que riestra nunca estuvo en primera si vos tenés que poner la balanza llegar a primera con todo el patrocinio etc, etc y que juegue un minuto sprint yo te lo firmo Montevideo, chiquitorque yo te lo firmo lo de Torque es terrible, boludo se da marido Torque es terrible ayer lo que pasó lo que pasó ayer fue brutal tanto Torque como Uruguay-Montevedio si subían prácticamente ascendían perdieron los dos Uruguay-Montevedio ampliamente perjudicado por el arbitraje en una expulsión del toco a Maldonado mal determinada Torque jugaba contra Cooper que no le daban ni los premios para salvarse no se sabe si hay descensos o no pero ya estaba ahí último arrancó ganando una cera a los 10 minutos se lo empata Cooper queda con 10 después lo da vuelta a Cooper y termina ganando Cooper 4 a 2 y hoy Marini deja de ser el entrenador de Torque solito igual en un año vuelve con un año vuelve Marini al Torque yo dije que soy amigo del que maneja la cuenta Torque Info está re enojado re caliente se piensan que es un call center manejan esto como una empresa esto es lo que nos dejó el grupo City pero es un boludo decir a tu amigo es un boludo ¿por qué? se hizo cuadro de un cuadro que es no, pero ella era hincha de arte no, no, él era hincha de arte pero siempre tuvo el club comercial en el Torque bueno, pero como club atletico a Torque no era el mismo que el grupo City el City llega al 2017 pero si te cuadro de un hincha de cualquier barrio arrimata de cualquier barrio si te hincha de un cuadro que tenga un estadio que tenga un mínimo de cantidad no, no, no había jugado en la B lo agarro en la B estuvo a nada de subir a primera y pierde la final ¿sabes quién jugó en Torque? yo no también en el 2015 Torque pierde la final pierde una final pierde una final para ascender yo a Jonathan Aries lo crucé en un baile con un amigo hincha de nubio nunca nadie atomizó tanto a alguien Leo Ramos contó una anécdota de Jonathan Aries por eso es bueno porque ya está más quemado que no es el primero que le veía se lo encontró un día el Leo Ramos a las 8 de la mañana por el centro con vidrios negros todo y venía el diamante negro totalmente en un estado bastante complicado caminando por 18 antes la final de los uruguayos creo o de la apertura no me acuerdo y ahí luego lo encerraron un poquito no la fecha era el mejor jugador cuadro la nube era una bestia podías salir todos los días si querías igual la segunda parte hay cosas que me tengo que guardar ¿sí? ¿no te las guardes? cabón 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 me tengo que guardar ¿cómo te guardaste el sábado también? qué tristeza no pero la verdad me quedé porque en la América Nuestra nomás anoté de Gil ¿eh? en la América Rostrang nomás anoté de Gil perfecto eso es otra es una LGBT es otra América Rostrans es un proyecto de ley que estoy no pero nomás anoté de Gil pero la polenta estaba estaba con ganas Gaglianone agarra a Torque que era el técnico de la sub-20 de Torque el año pasado se dio campeón en la cuarta exacto igual Pablo Pablo el teca Pablo Gaglianone este después bueno vi cosas el fin de semana que me llamaron la atención vi cosas que me llamaron la atención el fin de semana un par de errores arbitrales a mi criterio groseros que no entiendo el uso del bar en este país simpático simpático ¿no? ¿no le gustó? sí simpático para mí hay un clarísimo penal a Boston River en la última pelota del partido contra Miramar Misiones la mano de Guzmán Pereira va a trancar con la cabeza y tira la mano no entiendo como el bar no llama ganó Miramar Misiones que le pone tremendo picante a la parte baja de la permanencia perdió a Boston River que se baja de la pelea de clausura y ganó defensor ayer lo que le pone picante al tercer puesto de la tabla anual con el valor que se tiene para la libertad que viene Turco tenía una consulta contigo acerca del arbitraje ¿qué Turco? Turco de SC para mí clara falta de Cadenazzi en el momento del salto sobre Facundo Rodríguez no al arquero al saquero esa era la pregunta que tenía él pero clara falta el árbitro no sanciona que el bar no lo llama para revisar yo lo estaba relatando para Tenfield y en un momento me pareció como que el juez lo cobró y hice un silencio antes de que Spinelli pateara y hiciera el gol porque claro capaz que no había escuchado el siluato y me pareció que le había cobrado es que para mí en esa jugada tan fruta que para mí el árbitro en esa jugada lo que tiene que hacer es si él vio el foul no tiene que cobrarlo tiene que esperar a ver cómo termina la jugada y una vez que la pelota entra y sí cobrarlo para darle la chance al Vardes y si la vio mal se lo corrige pero el juez no lo vio el Vardes no lo llamó ganó defensor que en el segundo tiempo había sido más que Fénix pero me llamó la atención como pasó desapercibido a mi criterio una clarísima falta el chaguero de Boston River como que se queda parado y Cadenazi le salta con el gol en la cara y ahí genera el error del arquero y la mete Spinelli y después está la polémica que queda en segundo plano del penal a Racing que como termina ganando a Nacional ¿cuál era? ah, el que le cobran a Racing el penal que le cobran a Racing que guerra a Nandín exacto pero bueno, está como ganó a Nacional como que queda un poco en el olvido algo parecido a lo que había pasado lo subió Oliva igual sí para mí no sé puedo haber sido penal es o sea, lo toca suave pero lo toca qué sé yo, tampoco es como aquella que reclamaba Peñarol contra River de Lucas Hernández como Peñarol ganó queda en el olvido pero es una jugada que perfectamente se puede cobrar el penal o no en aquel entonces no se había cobrado acá se cobró Mejía lo tapó y bueno y Mejía era clave esa tajada con lo que nos había costado abrir el partido parecía que o sea, estaba jugando mejor Nacional se notaba pero no lo haría el último penal que atajó Mejía ha sido contra el Westredi ¿no? hubo otro no me suena el último penal bueno en el clash con el intermedio no ataja ninguno todos afuera y contra Durazno ataja pero ataja Israel Israel ojalá ataja Suárez no, me acuerdo que le había hecho River 1 en el arranque del que lo llora el 3-3 y qué otro penal en contra tuvo Nacional últimamente el Pónico me lo gané solito no han hecho muchos goles ah, el de Rampla a la hora es verdad el controlador de la Universidad del Fútbol no van a decir nada ¿no? que no va a salir a las 8 de la mañana en el Olímpico remamos ¿fuiste? no, no y lo vi y ahora el jueves a las 6 de la mañana en Jardines contra Cerro es tremendo realmente el fútbol uruguayo a las 10 falta que entre igual yo te doy una pregunta Mangui hablando serio Mangui ya está deformado yo ya estoy para laburante 9.45 o 15 horas es lo mismo un tipo que hace horario de oficina de 8.17 ah, pero lo podés poner a las 4 no, pero pasa que hay tema de bar televisión que no se puede jugar entre las 12 y las 3.15 por la Mutual pero a las 4 ¿no? a las 16 16, 18 pero a las 6, 16, 18 pasa que necesitan un rato de 18.30 creo que después juega Wanda Peñarol se puede jugar de noche está indignado eh Mangui si hay respuesta te la van a dar yo quiero ganar con Ignacio Alonso que me diga porque me tengo que levantar temprano todos los días claro a las 16 Boston River 18.15 Danubio pasa que Tenfield quiere una horita de previa para Wanda Peñarol claro pero para mí no es Tenfield eh, o sea para mí es un conjunto de cosas que llevan esto es el quilombo de que está todo lo que pasó igualmente te digo a las 4 está bien pero digo repito para las 3 de la tarde para los oficinistas para el laburante promedio pues si salís a las 2 de la tarde por ejemplo trabajás de 8 a 2 a las 3 llegás está, pero y si entras a las 2 a las 9 lo podés ver a las 3 no tiene otro punto o sea aburirse qué sé yo entiendo que es malo un juego de las 10 de la mañana es raro pero los hechos es lo mismo siendo entre semana para mí mucho peor jugar un sábado a las 9.45 de la mañana no, porque no todo el mundo labura un sábado un jueves todo el mundo labura no, pero el chavo pone metad no sea malo tardecita el problema acá es las luces de los clubes o sea las luces de las canchas que la mitad no tienen el tema de las luces jardines ¿qué? no hay asamblea conversación que no se hable pero es real que es el ministerio que no lo quiere es al peo porque de noche no se puede jugar por la zona claro o sea ¿por qué? porque es una zona complicada bueno, porque ya nos queman ya sabés somos tremendo baraja pero o sea se puede jugar el torneo local pero no se puede jugar internacional y para morar las luces para jugar con Boston River a la día de la noche bueno fijate que cerro de local en el trócoli de noche no juega casi nunca y jugar con Boston River Miramar en el trócoli el otro día de noche es que es eso no vale la pena en la inversión además no tiene un peso esa es la realidad entonces es peor ¿qué vale? 500 mil dólares claro es una plaza y no tenemos ni al contrario hubo 8 goles en la fecha 2 ceros a ceros y en ningún partido se anotaron ambos equipos particularidad de que dejó la fecha 11 y papelito Fernanda el goleador histórico del siglo y de toda la vida el viernes me hicieron espirometría en la puerta del estadio me vieron la cara positivo pero cuánto es el máximo o 0 me parece un bolazo pero aparte yo lo digo cualquiera yo siempre cuento tanto me junto tomo una cerveza antes claro suerte ahora fue lo que dije yo pero aparte yo la primera vez que me doy cuenta es en el trócoli un día que yo había tomado vino porque estuve una hora y media parado en la puerta en un callejón en la puerta del trócoli solo y dije bueno por lo menos me tomo un vino para tibiar me voy a acompañar del alcohol por lo menos una compañía hasta acá estoy solo acá en la calle y entro y cuando veo que estaba en la espirometría piro porque no sabía que no se podía que estaba ahí ignorancia mía pero porque no lo veía como algo pregunta pregunta genérica ¿qué es lo que evita? accidentes no imagino que es para que no sea quilombo pero es un bolazo pregunta random en cualquier partido de fútbol del fútbol uruguayo vamos a decir ponerle que van 100 personas pasarlo en porcentaje ¿cuánta gente va en pedo? ¿cuánta gente consumió alcohol antes de entrar? ¿cuánta gente se desestresó antes de entrar? ¿y cuánta gente va? depende del partido diría el DTC 2000 todo todo no boludo este video es buenísimo ¿qué es lo que más te gusta con las carreras? ¿sábado de tarde? supongamos claro si hace calor ese calor seguro de Danubio en promedio vamos a cambiar la pregunta partido random cualquier cancha ¿hay más gente desestresada o que consume alcohol? no hay más gente desestresada estresada tranqui no todo el mundo saca los tranquis saca los tranquis de los que consumen algo ¿desestres o alcohol? ¿qué hay más? alcohol en Uruguay no lo sé para mí en Uruguay porque en Uruguay hay muchos veteranos y yo no sé que el fútbol urbano sobre todo los cuadros chicos no lo viven con tanta con tanta intensidad pero no sacando a Nubio en este caso justo no lo cuento como cuadros chicos pero vas a saber ¿cuánta gente tomó alcohol? y un par un par de porros para mirar los centavos se fumaron ¿entendés? por ejemplo y me parece que esa técnica se da en las canchas chicas y después los grandes sí hay mucha gente que va tomando alcohol claro pasa que los grandes son la mayoría de la gente en porcentaje te ganan los grandes en porcentaje de cuadros no también depende del horario creo que hay un estudio que dice que es curioso esto pero sacando los partidos de los grandes del fútbol uruguayo la liga uruguaya vende más centradas que el fútbol uruguayo obviamente los grandes hacen la diferencia ¿no? sí claro poner no hay un equipo como Aguada sacando a los grandes en el fútbol claro no pero claro no te han echado de Sporting no pero aún así yo qué sé welcome viva el otro día perdón viva defensor de Sporting en welcome ¿cuánta gente había? no sabés no fui claro ¿qué partido hice yo? bueno yo fui a hacer urupán 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 básquetbol ya no así que no la pongas en orden volvemos a tu pregunta de consultor a alguien Aguada Oves Aguada Oves Unión Aguada Oves Unión denme una mano ahí Atenas o a mí sí Aguada Oves Unión Atenas welcome me parece que no estoy buscando la verdad por ejemplo Peñarol no cuenta no cuenta no pero es como medio nuevo no sé si la puedo tener ya la de Peñarol doy fe que es una hinchada bastante ignorante para mí no hay nadie que sea nacional o de Peñarol yo el alias me dice verde y rojo ¿para qué te dije más? por algo te lo digo por abajo si yo te lo digo yo lo viste viendo a abrir la boca en todo el clip está dejando hacer el clip tranquilo ahora no hay clip ahora no hay clip verde y rojo la verdad que me dice robo sobre todo yo jugué en verde y rojo sí dicen que verde y rojo cuando veía Sporting no era muy recibido por ser tan pocos nosotros jugábamos serie B True Build en una zona Positos yo venía a Florio Marón y tenía rapado a los costados en esa época bien de vivo contra verde y rojo que te pellizcaban el pito tenían como maña te pellizcaban el pito mira vos que lindo el pivo te agarraba y te apretaba así entonces vos metías codazo y claro mis compañeros no estaban tan acostumbrados porque ese fue el primer año que tuve jugado en la B claro jugado en la A contra Malvin BYU el otro bácter que me marca fútbol y ahí fueron al barrio y aparecí yo yo ese partido jugó de los 40 el único yo contra defensores defensores maroñas fue el que el que peor me tiraron viste que la cancha está buena como la del arreglo que más conocía capaz que la gente la tiene más me metió una botellita para abajo mira si porque ganamos medio en la obra ¿te la dieron? ¿qué? ¿te la dieron? no estamos yendo todos al vestuario que está ahí abajo y tiraron una y tiraron un compañero perdón Mangui a la carrera porque lo pregunté lo dije relleno y ahora me olvidé defensor de Sporting o mejor dicho Danubio con la victoria se había puesto a dos de defensor que ahora le saca cinco de vuelta y chabas por defensor respecto a yo quiero salir quinto yo quiero salir quinto yo quiero salir quinto si haces una encuesta con los hinchas de los cuadros menores todos te van a decir quinto es la única liga el 80% te dice quinto debe ser la única liga que salir quinto mejor que salir cuarto por ejemplo a nivel hincha y posibilidad real de jugar sí a nivel jugador creo que siempre querés quedar lo más arriba posible pero a nivel jugador después del año que viene si te quedás tenés que jugar 40.000 fases y acá jugás contra el octavo si salís quinto no, no necesariamente creo que es por sorteo sí, es verdad pero jugás un partido contra uno local que en teoría el año pasado al menos salió peor que vos o más o menos que vos no tenés que viajar que eso para los dirigentes es una plata que se ahorra y donde ganes ese único partido sin viajar que es un partido más ya jugás fase de grupo sí, igual si perdés ese partido ingresás menos plata que si jugás fase 1 a Libertadores pero está aspirando a pero no sé habría que ver con el tema de los viajes donde te toque un Venezuela por ejemplo ah, defensor con portocabello por ejemplo si vos tenés un viaje largo y aparte la historia marca que nunca un equipo que entró en fase 1 se metió en la fase de grupo que es imposible en algún momento nacional con el cacique jugó dos fases no tres que es imposible un equipo uruguayo un equipo uruguayo claro igualmente si sos un grande hay 504 Libertadores por el hecho de que el plantel que puedas armar te va a permitir competir para llegar no es que sos punto muy pocos equipos fueron campeones de Libertadores habiendo jugado fase previa el único que se me viene a la cabeza es estudiantes en 2009 Botafogo puede ser este año claro es verdad Botafogo puede ser este año esperá que dato que saqué Mr. Chip puede ser padre Flamengo campeón de la Copa de Brasil ayer ganó 1 a 0 contra Mineiro y cerró la serie este ya tiene 13 títulos Giorgia en Flamengo o en Brasil porque había ganado un par de Copa de Brasil en Cruzeiro ah puede ser ahora que pienso y lo subió Nico el dato no como está por lo menos tiene 13 y puede llegar a tener un par más de Cruzeiro en Brasil antes de volver a Peñarol lo que antes de volver a Peñarol volver no llegar en todo caso quien declaró el otro día lo de Peñarol de volver no Leo Fernández cuando hizo el gol me quedo me quedo pero no sé si que tanto dicen que depende del jugador no va a ir nada 0% depende del jugador no puede tener voluntad pero que vías puede tener el jugador para forzar algo que él quiera porque vos sos jugador poner plata para comprar su pase claro pero son 7 colaborar con su pase vos sos jugador y te podés mandar del Toluca a Rusia porque si no vos tenés que aceptar vos te venden por 10 millones el Toluca tenés que aceptar que te venden creo que te podés bajar la NBA por ejemplo no cuando des un trade claro vos sos jugador de NBA pero creo que en el fútbol vos podés elegir si firmar o no mira la NBA no yo creo que depende un poco no la NBA no te dicen tenés que mudarte para otro día claro porque vos nos contaste que son jugadores ninguno es jugador de club son todos de NBA exacto pero no sé cómo es claro sos jugador de la liga hay un en Youtube que si a alguno le interesa de Derrick Rose que hay un documental que él estaba y lo pelaron para Nueva Joy y se fue hay ejemplos de casos de jugadores que no se quieren ir y se tienen que ir igual y después terminan sin jugar porque no se querían ir y ponen cara al culo y no practican y hace cualquiera pero en el fútbol en el fútbol sé que está la cláusula de rescisión que eso deja sin asunto al club a la hora de por ejemplo yo tengo a Manguini en mi plantel y le fijo 10 pesos de cláusula de rescisión si me ofreces 8 yo puedo negociar yo me ofreces 10 me voy no puedo hacer nada yo si Manguini quiero elegir o por ejemplo yo puedo poner esos 10 y me voy a donde quiera también pero es más difícil y aparte las cláusulas de rescisión de hoy en día si son acordes a los sueldos que se pagan claro y Leo Fernández por cuánto se podría ir 7 no va a ser 7 pero decir que por 5 lo venden pasa que los mexicanos son medio complicados yo no sé si te lo dice que no bajan de 7 yo no sé yo creo que él puede poner todo de su parte para si Leo Fernández dice yo no me quiero ir a otro lado y no quiero jugar más acá o sea acá se me ponen en juego pero está por ahí no lo ponen imagino decir que no lo venden por 5 millones si Peñarol pone 5 millones si lo que dice todo lo ponía a Peñarol si no me voy a libre ¿cuál fue la compra más cara que recuerdan de un club grande? compra, compra el colo fue como 2 si pero fue muy a largo plazo ¿sabes quién? me acuerdo Carlos Núñez discoteca Núñez que lo pagaron con 60 cuotas a Liverpool esa que me acuerdo que le encajaron como 60 cuotas cada cuota que pasaba Carlos Núñez ya estaba ya estaba retirado claro y seguía cobrando cuotas así que me acuerdo de Carlos Núñez puede ser si pero no son bueno el cepillo pero está ahí hay ahí aparecía el equipo del Team E lo mismo con Nacho Sosa o sea acuerdos entre clubes igual eso no tuvo que poner nada porque Nacho Sosa queda libre si y vos tenés el famoso concepto llamado vidriera parece ya vengo la famosa vidriera claro por supuesto pero no Nacho Sosa quedaba le quedaban 6 meses de contrato fue al cepillo hubieron que poner 2 millones el cepillo le hicieron notar la verdad es tan frisa flotando hubo en su momento gente de Danubio indignada indignada den respuestas como le van a dar un jugador a un grande indignada le dio tiempo a la razón el domingo Lali lo noté hablando que Lali no estoy muy enojado con el arbitraje el domingo participé de algo de lo que no soy orgulloso pero no fui parte en realidad pero mi cuadro fue parte por el cual fuimos eliminados del día de Montevideo creo de los domingos la que juega los domingos igual soy mayor ya en libertario voy a jugar mayor en libertario porque me marea el losado que juega con tu hermano si y domingo mañana se juega con mi hermano el mayor o a veces juega en otro cuadro random que es el que tiene un cojo teníamos que ganar y con el empate se le cambió en el otro cuadro empatamos a dos nos echaron a dos jugadores un par de giladas ahí que me da rara y van a presentar el juez bastante de cerca y después hay un momento de latina ser así no claro por lo que sea yo realmente ponerte en guardia contra un cuadro y un cojo en el escudo es porque te lo aguantas cortesos es que hay árbitros del día de Montevideo yo la verdad estaba re saqueado o sea había ido al América Rockstar y a la polenta y estaba eran las 10 de la mañana y estaba así parado había jugado 90 minutos de fútbol ese domingo sin dormir estaba así y en un momento terminaba el partido re quemado poníamos salió campeón y con un poco de culpa porque había ido re saqueado yo y veo que empiezas a correr y papá chato y cuando miro el que estaba corriendo delante de todo era el juez acá claro si ahí hubo diversas trifulcas voy a buscar mi comida al juez no se le pegó obviamente porque nunca evidentemente el juez es uno solo entonces el invitado es mano a mano al que juez después de Montevideo accedió una lástima pero hubo otros jugadores que salían a defender al juez que hablamos con los jueces no hay nadie hermanito son todos soberbios arrogantes el juez del día de Montevideo y de así los odios le gusta ponerse en el rol de la autoridad si deja tremenda ganas de decirle vos que pasa te caga tu germo que querías hacerte propio conmigo no es que no te quise más por eso te hablan de cheto yo le digo yo mantengo una relación con los jueces yo les hablo medio de cheto también y no se por qué no me sacan amarilla pero yo le digo ta 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 no se que tanca el culo no se cuanto tanca el culo no pero sin insultarlo siempre hablo medio de musaguita ahí medio feo tipo al borde si y y ta pero te hablan vos te hablan mal te hablan mal y son son jodidos aparte yo siempre lo digo ya lo he dicho en el programa pero ellos cobran lo que tienen ganas de cobrar no lo que les pareció la jugada o lo que les queda el partido más fácil o contra el cuadro que le está gritando afuera pero deciden sacan no están cobrando lo que ven eso es cualquiera eso es cualquiera así que esta fue mi victoria sobre el jueves lamentablemente está buscando cuadro el día de montevideo no porque quedas multado de por vida ah quedaste lista negra si tipo dividen la multa en los integrantes del cuadro sacas entonces si el día de mañana me tengo que anotar en un cuadro el día de montevideo no se pone que nos multaron 30 mil pesos y somos 20 en el plantel de cerrado menos 15 tengo 2 mil pesos que tengo que hacerme cargo antes de entrar y si viene alguien y te dice vos yo te pago la multa no a mi se robó me gustaba pila pero para jugar los domingos mañana tengo el arqui el año que viene igual el liga de montevideo está bien está haciendo oficial tu retiro de liga de montevideo si liga que me gustaba igual se aplaude a una leyenda se aplaude era una liga en la que disfruté un año en la que se fumaba collo en el entretiempo eran otras cosas acá no era como la liga de montevideo que es más estructurada más aburrida ¿verdad? ¿qué te pediste? Leven Shum imposible comer los vivos realmente no bueno lo arrojás limoncito ¿qué tiene que ver? igual y tenedor y si voy a meter cuchillo y tenedor no para mí es un almohadero pero el emejú es comida comida o es postre nunca entendí es joda es carne y yo me la entrevero con otra cosa que no me doy cuenta de qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? con el tiramisú con el tiramisú ¿por qué? pero ¿cómo suena? por el nombre ¿se me entrevera? a mí me pasaba de chico estoy emocionado voy a comer porque tengo un oso en la panza yo voy a comer pimienta con un poco de churrasco piñe son ojeropas que pagan para jugar y piñe juez de profesionales mazos jaja si yo no soy muy expresado de los jueces yo no fui de los que o sea fueron a expresarles yo estaba sentado en la reposera intentando agarrar aire porque estaba realmente o sea me había detonado la noche anterior ustedes entienden que en American Rockstar se tomó tipo yo salí de American Rockstar con el peluche 12 de la noche ya como cuando salí del baile tipo me dijeron esto y ahí fue al baile ¿y ahí qué? ¿cómo te fuiste? ¿caminando o no? no fuimos del American Rockstar fuimos estaba la gente en la buena en el American y se fueron un rato antes y dijeron lo llevamos tírense y nosotros cuando nos quedamos un rato abajo en el peluche porque estábamos gozando ahí y cuando nos aburrimos fuimos para que igual nos tendríamos que ir con un American Rockstar que se pasó muy bien la verdad estábamos en un gran estado para quedarnos y ir directo al baile ¿ah? ¿fuiste a una previa? fui a una previa después fui al baile no, claro si no, no después fui a la polenta y en la polenta era era un sector que era medio canilla libre y las dos primeras cosas que pedí para que te imagines fueron agua así salió si te pido o me salve no, tipo Manny tomó un agua no sé qué y la idea era mantener el agua toda la noche porque yo le dije yo estaba en la teoría de siempre me paso tengo que entender que ya estoy bien no sé qué y tomo un agua no sé qué me pido otra y en un momento no me acuerdo qué tema es acá pero uno de esos que digo y le digo bueno peluche tomo un pernet no sé qué agarro y pido un pernet y ahí está se me fue un poquito pero nada grave pará y en América Garota por qué te decía que estaba bien servido porque tomamos whisky qué sé yo pero de arriba sí estaban los amigos Johnny Walker en la boeta unos crack perfecto qué rico es vos mejor whisky país de mundo quizás sí no sé sí 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 no sí claramente que sí a mí me lo consiguen de acá ah bueno por eso entonces sí bien 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 el blonde no lo probaron el blonde se acuerdan no tuve la suerte todavía claro el blue el hombre esos detalles no se los pierde claro claro no sale a Santicap por los auriculares así que era no nada separarme yo sé que son unos pajeros protestando yo a este protesto en el calor de la jugada pero ya fue loco estás haciendo tu trabajo estuvimos mal igual el juez todo empezó porque el juez es así pero yo no estoy avalando ni en pedo pero andás a ver qué le dijeron mismo dentro del cuadro se sabe que estuvimos mal nada más hay que reconocer que la Liga Montevideo es bastante propensa se fue la mano sí bueno el fin de pasado no jugué Liga Montevideo porque dale like para una patada en el pecho un jueves ser juez ser juez de Liga Montevideo es más peligroso vos sos culpable con esas cosas que decís de los jueces acá en el programa sí vos las estabas repitiendo recién así por eso pero bueno una cosa no quita la otra que sean unos hijos de puta que no están mal o nada su laburo que se lavan las manos no quiere decir que no hay que pegar simplemente hay que ignorarlos y saber que son las reglas del juego y aparte hay algo que hay que reconocer a los muchachos que son malos parejos entonces va a jugar que cobren lo que cobren o sea por lo menos hay una ley que manda y bueno después los 22 jugadores estresarse es peor aparte ya está pero muy mal el nivel arbitral a mí me enoja cuando es error honesto cuando es error por facilidad eso me enoja tipo falta en contra en un córner tiene toda la razón muy igual a Ustin que es verdad o sea para jugar si querés bueno jueces no hay ni primeras acá bueno te acabo de nombrar dos sí claro dos errores por eso saqué el tema aparte con VAR porque si no había VAR vaya y pase pero con VAR a veces te quedás hablando solo y entiendo que hay jugadas grises hay jugadas que no son grises y vos no entendés cómo las resuelven de la manera que las resuelven bueno traca con la mano sí es muy raro estaría bueno que hablan y a ver qué qué interpretación le dan cuál es la excusa esos audios van a salir bueno al ser Votorribe y Milamardo ojalá que sí nadie los pide el fútbol los pide bueno sí pero nadie le da su hashtag quejándose claro bueno pero ellos tienen que tener esas ganas de ser buenos ellos en lo que hacen sí obvio eso sí ojo repito o sea aparte cuántos chichas los piden está el laburo de todo un plantel de gente fisioterapeutas jugadores técnicos todo que están un año es mucho más no hay VAR ¿veron el video el de como no hay VAR habían pedido para poner en estas últimas fechas pero no hubo el anterior no creo que haya en la última y ahora Plaza tiene todo para subir de manera vieron el video en Argentina de loco que llora por el juegue que era un gol horrible ¿cómo es? ah en la C Santa Marina Santa Marina no me suena sí no sé qué de Rawson puede ser algo así sí lo que está saliendo ahora pero sí estudiante de Rawson algo así puede ser sí puede ser pero no tengo la más puta idea claro tampoco sé Rawson existe es una municipalidad creo pero fue en esa en la capital de Chubut Verde y Negro no ha chicao no 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 ¿cómo salió a Nueva Chicago con Quilmes ayer al final? yo lo estaba viendo no pudo pegar un ojo en toda la noche preguntándome no yo estaba a punto de salir a cantar con la negra y me estaba fijando iban 0-0 de verdad amigo no fue que le dijiste vos no me avisen nada del partido de Nueva Chicago por favor que me ponga en el río no quiero enterarme después del show en un momento Erbach para el show dice gente ¿le pido un favor? ahora que la pasé hermoso en American Rockstar tengo un facto que es que Erbach tiene 3 canciones que son top 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 de los mejores momentos que viven en un concierto y 10 que no conocían lo más mínimo pero lo más mínimo que me puso a conversar conversar de espalda casi que el show 0-0 pero estábamos en otro tipo bastante lejos tremendo recibimiento metido Quilmes sé que les interesa 0-0 no eso me lo dijo la negra cuando estaba en el camarín me dijo luego viste el recibimiento de Quilmes en un momento Mau y Ricky dice y Mau y Ricky se me están con un telefonito no tenés que llamar parcero 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 bueno es verdad que vale eso que dice el franco la segunda amarilla del toco amaldonado al ser segunda amarilla no es revisable no tiene hilo conductor de esta puerta es increíble Mau y Ricky del toco amaldonado se dijo en 30 segundos sprint no hay otro programa está por entrar sprint de nuevo está acabando de pedir no sé cuál era el cuadro no sé cuál era el cuadro que quería decir yo pero cuestión que terminal de Rapson te dijo Toto creo si ese cuadro hace un gol totalmente habilitado que tipo le pegan al arco rebota en el palo y el que agarra el rebote estaba totalmente atrás de la línea pero tipo tres metros atrás levantan offside y tipo era un partido muy importante en la final por el ascenso hay un tema en el ascenso argentino y y no sé si el capitán o el que hizo el gol o uno ahí y tipo en medio de la nota dice porque el trabajo tuvo un año no sé qué y tipo se quiebra así no puedo hablar no puedo hablar ahí es vía libre claro claro tal cual y acá el loco en el vestuario vio el gol sacas después que ves eso tipo decís vos la concha de la madre no hay chance lo estoy viendo a nosotros no nos pasó porque nunca nos firmaron un partido pero lo estás viendo en tus ojos te acordás a mí es verdad la semana pasada me pasó eso que me anularon un gol a vos sí es verdad que no estaba adelantado claro para mí no era opción no era opción ahora queda la vuelta ahora queda la vuelta colegiala de balita como vamos al fútbol argentino colegiales contra contra los andes ¿qué es eso? puede ser reducido ¿no? la B ¿quién fue que le ganó a San Martín Aldocibi? Aldocibi subió 2 a 0 Aldocibi subió le ganó la final de esa 1 y ahora Aldocibi eliminó el otro día vale eliminó no le ganó la ida 2 a 1 a San Telmo exacto no a San Martín San Martín de Tucumán ah eso perdón no 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 Bronny Bronny lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi ya fue ese video si me encanta de la nada de che lo más grande que hay en el mar eh Santos Viren 2025 si si lo vi van bastante va a entrenar una vez por semana cada vez más fuerte seleccionó otra vez ahora si pero bueno yo voy a decir una cosa y alguno me va a tildar de hijo de puta vendepatria chupapija para sabés quiénes son los punteros de Santos que le puede sacar el lugar Neymar Billy Arce y La Quintana mira ojo Neymar y si la fiera lo trae para mí no tiene lugar en la punta tiene que jugar en 9 falso y que la delantera sea de La Quintana Neymar Billy Arce si el mundial de 2026 no lo gana Uruguay que lo van a decir con Neymar que lo gana Neymar no Brasil pasa si se gana 6 probablemente Neymar va a alcanzar y yo tengo la penanza de que sí pero está si vos sos mediocre sos mediocre si Argentina sale bicampeón del mundo bicampeón de América y bicampeón del mundo si Argentina sale bicampeón del mundo recién no se empatan imagínate esa 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 bien para mí Neymar también no es imposible nosotros lo ganamos quedamos con 5 igual que Brasil por eso para mí Neymar no llega a 2026 no lo juega va a llegar con 34 para mí no lo llega 5 de febrero es como Ronaldinho en el Flamengo en el Mineiro para el Libertadores está bien pero para el Mundial no llega si decís que no para mí le da para mí sí es joven todavía es verdad que Brasil es un desastre entonces no y la verdad si destacás en Brasil tenés que hoy por hoy para destacar en la Liga brasileña tenés que poder jugar en la Selección brasileña por el nivel de la Selección brasileña y por el nivel de la Liga tipo creo que es más el nivel de la Liga que cuando jugó Ronaldinho y menos el nivel de la Selección que cuando jugó Ronaldinho totalmente de acuerdo ¿entendés? totalmente de acuerdo si vas a ser figura en la Liga brasileña va a terminar jugando la Selección aparte Ronaldinho ya había ganado el Mundial ya no tenía esas ganas esa ambición yo creo que Neymar en el año 2016 ya va a estar para mí le queda en el año 2025 bien y ya en el año 2016 va a ser pero la última gran cosa que vimos de Neymar fue de 2019 pero ya el otro día volvió y se sintió pensé que salió sentido siempre se rompe Neymar bueno bueno ¿qué pasa con Neymar? siempre se rompe el Mundial de Qatar Príncipe que no quisiste ser rey ¿en el qué? el Mundial de Qatar ¿cómo anduvo Neymar? me acuerdo que tuvo ahí que ver con el gol con Croacia con Croacia fue muy bien lo que pasa que ¿hace un golazo? para mí ya no ya está lamentablemente porque para mí Neymar era el el rey leo el rey leo potencialmente era el rey leo era el rey leo y era la bestia porque por ejemplo ahora Luis Enrique tiene 23 años cuando te das cuenta tipo decís ¿cómo juega el Morchipo? bueno ahora está el de Palmeiras 17 años nos hizo 7 goles este vao este vao ahora que parece que es mejor que él pero nunca hay un video nada será más goles será más funcional por ejemplo Vinicius la gente dice no Vinicius es un perro Vinicius es muy buen jugador de fútbol no es juego bonito es un juego funcional tipo es un puntero muy rápido que define bien y aparte y tienes uno contra uno y no tiene la personalidad para ser el crack para ser el 10 de Brasil no tiene una personalidad para ser el crack tiró ¿cómo fue que se llama? un no-look horrible ¿sabes cuando le pegan y se enojan? ni Neymar ni el niño se enojaron cuando le pegaban además está el video de Neymar con el zorro Suárez que viste Neymar se terminaba sacando Neymar se peleó con Fuchile se sacaba pero no a nivel Vinicius cuando terminó el partido lo cagaba puteada y no le quería saludar a Fuchile porque Fuchile lo cagó patada todo el partido ¿qué partido? 2 a 2 allá en Brasil no sabe pero a veces eran amigos se habían jugado juntos en Santos hay una historia que cuenta Fuchile que es buenísima que cuando el diario El País entregaba los premios a los mejores de América vino Neymar a la punta del Este y bueno Fuchile medio que lo recibió porque habían jugado juntos en Santos y se fueron de joda y era una atrás de la otra una atrás de la otra una atrás de la otra y en ese momento se estaban por ir y Fuchile medio que era el anfitrión entonces pide Fuchile la cuenta y dice Fuchile no la quería ni ver la cuenta no la quería ni ver iba a sacar la tarjeta así sin mirar y cuando hago así me corto en el brazo y aparece el padre de Neymar y pone la de él y si pasa que habrá agatado 100 pesos y para que le vuela el Fuchile no, no, no para Neymar para Neymar y para Neymar ninguna cantidad de dinero le debe doler o sea tuvo que tener demasiados millones hay una historia que cuenta el padre de un amigo que es ¿cuánto? perdón para interrumpirte ¿cuánto cobraron un jugador uruguayo esos que se van a Arabia medio pelo? medio pelo no pero pasa que ahora dijiste medio pelo ya por un ejemplo te voy a poner un ejemplo menos de 70 lucas por medio no gana nadie te voy a poner un ejemplo para mí menos de 100 lucas por medio bueno, ponele vos pensás que el diente en México dicen que ganaba 100 ahora cuando vino a 100 bueno, sí, no sé pero dije 70 como piso y en México por algo que se van a Arabia que aparte tenés que bancarte y vivir en Arabia que es una mierda te voy a poner un ejemplo de un jugador que después vino a Peñarol acá pero Nicolás Milesi cuando se va para allá ¿cuántos años estuvo allá? ¿el haber hecho? sí, debe estar en un técnico que el haber hecho toda Carreño sí, mal bueno, Fossati Aguirre también estuvo años en Qatar Aguirre esa gente el Cangulo Porta el Cangulo Porta Cachila Arias no estaba en Qatar también fue por ahí ahora creo que el bolso Cachila Arias ahora está Fabricio también allá sí Sebas Orias bueno, Fabricio Díaz bueno, Sebas Orias se nacionalizó todos los jugadores Fabricio Díaz debe estar tirado para atrás porque para haberse ido ahí pasa que hasta que o sea, yo por ejemplo un jugador más grande lo puedo ya entender pero viste de una para ahí mano pero ustedes piensan en la vida del jugador de fútbol como que el jugador no, pero él se podía ir a otros lados no es que pero pero hay una realidad con el mismo criterio no, no, no pero hay una realidad que para llegar a ser elite, elite, elite en la elite tenés que entrenar todos los días a muerte con una entesidad de la concha de mare para mí es totalmente entendible que un loco diga vos hazme a para ir a Qatar tranquilo no quiero ser el mejor del mundo no quiero ser mejor no sé si es la mentalidad de él pero es respetable si dice no quiero ser el mejor 5 del mundo quiero ir a Qatar tranquilo hacer plata después venir acá estar bastante un paso arriba en el nivel y más o menos fiolarla y bueno ¿sabes lo que me pasa a mí? y bueno andate primero a Europa te vas a Europa y después tenés toda la vuelta pero en Europa hay que entrenar pero va a ser un año él no quería entrenar capaz ponéle un poquito de voluntad ¿por qué? si no tiene ganas y ya llegó primera yo creo que hay un poco ¿por qué tiene que ganar? ¿para que juega la selección para vos? ¿qué le importa de él entrenar? si no quiere entrenar no iba a jugar la selección porque le agarró justo una no sé era bueno de verdad el Faria pero o sea podrías dar podría ser pero ponele yo no sé si es que a Lime Martínez que a Fonseca sin duda por ejemplo pasa que te pongo un ejemplo un jugador que para mí es mejor que esos dos Arambarri y no está y nunca estuvo presionado y todo pero es un jugador que bueno ve y que es del lado de que tenés razón vos en el sentido que está hace 8 años que está en Europa al pedo claro o en el sentido de está jugando ahí y todo pero capaz el Charro Suárez estuvo mil años en España y nunca estuvo llamado por ejemplo me acuerdo que en su momento Miguel Britos en el Napoli en el Watford una época que era parecía que era salvador la selección nunca apareció porque el Chino estuvo mil años en Italia y tampoco nunca vino este o el Chino volvió a Plaza Colonia igual hay un punto medio entre el mundo de Oriente digamos y esto o Medio Oriente y Europa que es la MLS o sea hay un índido un vacío bueno yo creo que ahí estás disimulando que vas por la guita ahí realmente lo que les pasa a los jugadores es tipo acá tú es muy cómodo exacto en un país que es muy cómodo para vivir también y dicen o sea tan cómodo para vivir no porque con el capitalismo no hay nadie volvemos en octubre en noviembre pero ya terminó octubre conceptualmente queda clara pero este pero estás muy cómodo para vivir tranquilazo y tenés todos los lujos al toque y no tenés que esforzarte tanto las prácticas seguramente también vos ustedes tienen que entender para mí para mí esa parte seguro la tienen en cuenta los jugadores de fútbol tipo el vos capaz que no quiero estar al máximo máximo nivel algún jugador de fútbol capaz que dice eso a mí me duele cuando lo dice tan joven por ejemplo todo lo que arranca en Estados Unidos es como yo tirate una capaz que si no quieren está pero redondo boludo tirate una balita en el Udinese y después volvé podés volver para la MLS le coste jugar hasta su 20 salir a Europa salado y pasa que Maturro ya se había ido ya estaba en el Xaveni Facundo González lo mismo ya estaba en Europa Ferrari se fue Ferrari se fue le fue muy mal en Vicarreal en el B no jugó y ahora está en Bélgica y el otro día hace un golazo tipo que eludió como a 10 jugadores abusó y después quién más está en Europa nadie más el cepillo está en Europa bueno el cepillo está en Suiza Bocelli en River no jugó y el estudiante no sé en qué anda pero creo que está jugando pero está jugando titular y quién más estaba Randa se fue a Vele suplente Randa la Vele suplente de Richie se fue a Banfield está jugando a Banfield sí pero en Banfield prefiero jugar en Danubio no sé por qué decía así de efectivo no prefiero jugar en la verga en Danubio en la sexta de Danubio yo pero yo prefiero yo prefiero a Banfield es otra ventana muchacho donde andes más o menos bien metes un ¿y yo tengo un golazo a Boca o a River? no pero donde andes más o menos bien metes un cuadro mediatal argentino bueno James se fue por Banfield sí otro Banfield capaz pero sí era otro contexto pero además él venía de no jugar en Peñarol o sea jugaba en tercera claro te dice Banfield yo si tengo dos ofertas por ejemplo Banfield o Liverpool acá o Defensor yo me voy a Banfield es verdad Duarte está México ponen acá Duarte Toluca que fue de los que mejor le fue capaz le había ido muy bien cuando volvió hizo abundantes goles se lesionó y cuando se fue le había hecho un par de goles ¿qué gol que hizo Ferrari el fin de semana pasada? lo hicimos sí recién se viene falta menos un mes para Buenos Aires estaba Alejandro sí hablando de de todo en poco ¿no? sí sí ¿cuál fue el último festival que fuiste vos? ¿festival musical? el Bicentenario de Montevideo bien a mí posta después te va a haber sido el Bicentenario de Montevideo Belloso vos tenés ahí el año 2011 perdón el Bicentenario de la Patria ok no fue la batalla exacto de la Batalla de las Piedras perdón sí 2011 estuvo buenísimo estuvo buenísimo bien bueno pasa que bueno de los artistas que van a estar señor voy a empezar con mi amigo Santería sí lo veo más más alto para la pregunta quizás o sea de los artistas que van a estar ¿en qué? ¿vos tenés a los artistas? sí ¿de Buenos Aires Trap? sí ah me da de los artistas Santería que van a tocar en el Buenos Aires Trap el 7 y 8 de diciembre en Parque de la Ciudad contestame si tuviera que elegir a solo uno para escuchar para siempre de los que están ahí vamos vamos a tirar pasa que yo si me pongo en mis inicios Acru bien me pongo el famoso freestyle de las 13 preguntas etcétera etcétera 50 formas de morir ahí va hay 50 formas de morir 49 para resucitar y yo creo que iría pasa que por ejemplo el doctor me gusta mucho el doctor me gusta mucho también yo voy con el doctor para escuchar toda tu vida sí bien para tomar una birra para tomar una birra Ladio Carrió bien y última que remix te gustaría escuchar de cualquiera de ellos ¿quién con quién? ¿me tengo que armar un remix? tres de tres personas mirá me voy a armar uno con Babi para mí Babi en los remix tiene que estar top probablemente Neopistea top y me gustaría buscar Sicto Yegro me gusta mucho me parece que puede estar ahí como para darle una chance a lo nuevo bien totalmente de acuerdo yo sé que estamos muy metidos Sicto Yegro ¿queréis responda? sí decime el punto bueno Matías si tenés que elegir a uno solo para escuchar toda tu vida yo de esos y Duke bien ¿con quién te desestresás? ojo a los mensajes me gusta escuchar a Alia Kali en ese momento más que nada ¿eh? Alia Kali no ¿con quién? pero desestresarse juntos ah ah es que ya me quemé el Duke y bueno con Nicky Nicole bien está bien y armarme un remix de tres un remix de tres o sea los tres y yo no no quedate afuera en el último recorte no más justo está bien centrado le mandé mi ¿había pasado qué? a Duke y todos y dijeron Mati, Mati pero te ganó para mí le mandé mi parte y no entró tanto en el beat pero le gustó yo te meto a todos y bueno que vuelan meto Kazu Neopistea y Elavio Carrión bien misteado ¿por qué preguntás Nachito? ¿por qué pregunto? te consulto porque se viene con el trap exactamente y si estás listo para vivir una experiencia única con Dr. Lemon escuchá bien sí podés participar de la promo y ganar un viaje a Buenos Aires para vos y un amigo gracias a los amigos de Dr. Lemon con pasajes esta y día y entradas al Buenos Aires viví la experiencia full con Dr. Lemon acá está y eso no es todo también sorteamos dos Playstation 5 al final de la promo que grande Dr. Lemon con Dr. Lemon siempre ready siempre ready muchas gracias Dr. Lemon muchas gracias Dr. Lemon ché salió del disco de esa idea quizás le chupo huevo pero no lo escuché todavía no lo escuché una para analizarlo primero otra para puntuarlo y yo por otra parte me pené el pecho nunca había pasado no claro pero no tire así la remera boludo cualquiera lo que estoy diciendo mucho son todavía no la vi pero la serie de Chromanion que ya salió hay controversia hay mucha controversia yo vi que no salía música de callejeros eso fue lo único que vi no hay música de callejeros mucha gente dice que está mal contada la historia que estigmatizan al público de esos recitales de una manera que no se corresponde dicen que había una guardería en el baño en la serie y los que estaban dicen que de ninguna manera bueno al menos yo la historia que tengo era esa esa teoría estaba así que arriba estaban los niños con las madres pero bueno no voy a ir en contra de la gente que estaba dice que no ah si ese lo vi ese lo escuché que hay el episodio de la cruda que está muy bueno bueno yo conocí a una sobreviviente a dos en verdad era del barrio de mi abuela vivía en Diagonal y horrible porque son gemelas las pibas y fueron con la madre y salió una o sea salieron las dos y no estaba la madre y una entró y no salió una carga obvio no la madre no tiene nada que ver pero internamente la liquidó y después hay una frase que ahora revivió que el indio solar y la dijo en 2009 que dijo esto fue 2003 2004 2004 o segundo año en diciembre 30 de diciembre y hay una frase del indio solar y que dice palabras más palabras menos fue una granada que nos fuimos pasando músicos de generación en generación y la explotó a callejeros porque hacían todo lo mismo o sea lo sé por decir un show insoportablemente vivo en la renga todo en gala todo en gala y era cerrado fue viernes bueno yo me acuerdo que volvía yo me acuerdo que estaba en Punta del Este con mi familia y yo tenía 12 años claro pero me acuerdo que fue un o sea como aparte muchos argentinos que estaban ahí en el complejo que yo me quedaba y fue como un no yo me acuerdo recontra drástico y trágico muy vago el recuerdo muy vago pero de llegar en mi casa que había acompañado a mi viejo a jugar al fútbol así que seguramente fue viernes que historia que historia es esa como despierta me interesa 7 yo me acuerdo porque estaba en la de mi madrina yo lo iba a ver a jugar la pelota yo me acuerdo porque estaba en la de mi madrina y estaba jugando como un family en la televisión y me sacaron para ver claro y por eso me quedo pero esas cosas son de las que te acordabas más o menos yo conocí ese caso conocí el caso en 2013 recién cuando empecé a escuchar Callejero no entiendo esa idea yo tenía 4 años 3 años yo empecé a escuchar Callejero también después o después también yo Callejero lo conocí por un post de un amigo señora banda señora banda y lo más increíble es que en el momento que paran la última canción que cantaron es distinto que en un momento dice a consumirme a incendiarme o sea casualidad de si está igual está justo si entran en la parte de las teorías y místicas no pero eso lo dicen 150 mil millones o sea ves un video de youtube y te tiran esa pero si está cantando el piti y justo está cantando fuego 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 es más curioso que si está cantando señor cojero como curiosidad es como cuando en la china perdón en un baile que no voy a nombrar no 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 pasa nada no pero esta vez voy a hablar mal y yo de mi familia no hablo mal entonces no voy a decir lo que voy a decir perfecto es como cuando en el baile ese que pasó lo que pasó estaba cantando Callejero fino claro bueno que peleen si no que corra yo estaba le dije presente ¿sí? corrí había dos opciones él me dijo dos opciones yo escuché a Callejero el amigo Callejero me dijo escucha cuando se salta el problema yo le digo acá me da una canción que me enseñó una cosa o peleo o corro y decidí correr eso estuvo salada eso no fue en donde siempre ¿no? no eso fue en la rambla eso fue un momento que hubo varios bailes en esa rambla un viaje es más hubo dos asiáticas ahí fue la bajada Chris MJ que explotó y estas venían elegantes Callejero fino claro 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 los dos al unísimo y este y también estuve hasta elegante muy bien pero ya el ambiente estaba enraecido tipo uno se da cuenta que no estaba tan empezó todo por hielos ¿no? si ni me acuerdo yo tampoco estaba tan metido en el lío no era un combatiente no no había como un viaje de gente si empezaron a tener cosas creo que los vi y después no se acuerdan un loco que se afana unos whisky y dura tres pasos y luego bajan le pean primero estaba el video del loco corte y dice y después te ha ido tipo mira le pasó esto no ha gustado tanto que cantidad de videos salieron de ese día había pero todo documentado todo documentado impresionante parecía una serie porque hay cámaras de todos los ángulos ayer ayer me entró un mosquito en el oído es grave ¿y cómo lo sacaste? por suerte mi hermana es doctora y después de insistirle mucho porque estaba durmiendo y se enojó conmigo porque me entró un mosquito en la oreja me sacó el mosquito ¿cómo es que te metió? agarró una con una pinza y me sacó el mosquito pero vos lo sentías yo sentí yo sentí como entró el mosquito y todo en la oreja ¿lo escuchaste o lo sentiste? ¿lo escuchaste o lo sentiste? las dos claro yo estaba muy tranquilamente acostado por dormirme ¿hora? dos y media de la madrugada ¿dos y media o doce? dos y media bien recién había puesto la pastilla para los mosquitos porque ya estaba muy bien porque había puesto la pastilla para los mosquitos o hasta un poco tarde temprano ¿eh? bien bien y estaban rondando estaban rondando cerca mío y uno decidió que era un buen momento para entrar en mi oreja yo sentí como se chocó y dije bicho de mierda la concha de tu madre y después vi que nada salió y empecé a sentir se muere inmediatamente cuando entra ¿no? no no creo que estuvo un poquito obvido te dejó un par de huevos se movió se movió un poco yo recuerdo el tragado un mosquito pero la oreja por suerte no nunca tuve esa sensación no no a mí me escupió Tomás Steven en la boca si le sirve el dato la concha de su madre no no pude ser me generé asco es maravilloso acá acá Juan Félix pone que trabajó en ese baile y que corrió con la registradora abajo de brazos ¿con la qué? la registradora abajo de brazos mirá no hermano no vale tanto la verdad no vale tanto ni pego corre por tu vida ¿qué te importa? a nosotros que se haya querido llevar la registradora es la realidad lo que hablamos en el show de Anuel el otro día el que trabaja y que no tiene nada que ver con el garrón lo mal que la pasa seguridad corte agarrando fierros para defenderse sacamos sangrando fue un viaje el video este que salió de Argentina del guacho que le dice al amigo filmá filmá y le invoca tres piñazos al pido que está sentado en la mesa que no tiene nada que ver panilo lo echaron del liceo lucharon del gimnasio y por suerte está siendo bastante jarchado es una vergüenza a mi lo que me da pena es que mucha gente pregunta y no entiendo los compañeros no hacen nada y pero ese manejaba toda la cabrilla y te pensaba boludo pero la gente yo no entiendo boludo no fueron a colegio no no fueron a colegio pa padre es verdad y pasa que es eso que no sé no sé cómo decirlo en términos que la ocasión empieza en casa chivos no boludo como que a los cancheritos es difícil boludo es difícil porque ustedes dicen que los compañeros no hicieron nada porque está porque están humanizados porque seguro no porque seguro era uno de los más porongas de ahí viste que las pibitas seguro capaz me equivoco aparte dicen que lo internaron al que recibió pero como yo tengo días que me gusta ver si hay un video de violencia lo miro con luz con detalle ese no no hay algunos que me sacan la primera vez que lo vi lo ignoré después me siguió apareciendo por otra gente que lo compartía y los comentarios me hicieron verlo ¿Buenos Aires? sí no sé en Argentina pero no sé en dónde vi la locación pero no la registré porque la Argentina está llena de localidades que desconozco pero un viaje así que le pegó y está internado dicen que está internado aparte le metió a tres piñas creo horrible aparte el loco está gigante ¿viste? el loco está gigante sí está cuadradísimo pero aparte ¿cuál fue el motivo? de la nada ¿pero cómo es? ese que está sentado atrás y va para atrás a lo araja como el neuro game fue una causti pero es ese ¿cómo? el pibio está sentado en una mesa la víctima está sentada en una mesa le dice vos le hablaste a mi novia le dice algo así ¿ah sí? sí sí le dice eso algo de mi guacha algo de mi guacha pero lo peor de todo es que tú guá a ver una pelea de liceo de dos pibes que se calienten por cualquier motivo y terminan las piñas bueno está no es lo más lindo del mundo pero de garrón pero no solo de garrón recontra premeditado le dice al compañero que fin todo consternado sí 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 todo sin sentido habrá subido él porque si le dijo teneme y filmá sí seguro o lo pasó y el que lo filma también tremendo alcahuete mamadera del tipo que le va a mirar ¿soy ustedes dicen que corte el popular o corte rarito que hace fierro? hay gente que es rarita que hace fierro los que hacen gimnasios casi siempre no sé raro todo pero bueno no queremos cerrar con eso pero cerramos con eso de manera tenemos nueva fecha de fútbol uruguayo bien estimados dejen su me gusta dejen su saludo dejen su último comentario antes de irte antes de que empiece bueno qué pasó ¿verdad? antes de quedarse en el siguiente programa así que bueno les mando un abrazo a todos y quién es la minita que me mira y me dice baraja hacerme el amor buenas noches para todos cerebro, cerebro gracias por estar en mi cabeza y no en mis rodillas si no, no podría hincarme a rezar ni cumplir esa promesa que no puedo revelar gracias cerebro por dejarme en paz gracias cerebro por dejarme en paz gracias cerebro por dejarme en paz gracias cerebro por dejarme en paz